otro día más aquí vamos a comenzar a trabajar ahorita vamos a vamos a comenzar a pintar este apartamento a prepararlo está grande oíste sí mande sí todita ya madre bueno vamos a empezar a pintarlo ahorita vamos a la obra comenzando el día de bendiciones vamos a reparar todos los daños que hayan todos los huecos muchos huecos arriba bueno vamos rumbo al trabajito otro día más espero tengan un bonito día para todos vamos a vamos a darle al trabajo y espero se estén preparando para el 4 de julio que ya es mañana vamos a ver qué organizamos aquí entre nosotros a ver si organizamos una una parrillada para para disfrutar en familia y bueno en la noche los juegos artificiales que todo el mundo nos espera no para disfrutar en la familia hay que llevar a los niños pequeños de los chicos ya ven ya ellos van o no van pero si van siempre siempre van acompañaditos de nosotros vamos a festejarlo también y disfrutar junto a ellos espero y se la pasen y el fin de semana también que ya se nos acerca que lo disfruten miércoles hoy es miércoles bendecido miércoles para todos y bueno vamos a como dice a mitad de semana bueno chao chao ermo y Filipino muy bien suite y bueno y bueno y bueno a la otra pared la cocina super clean el freezer los gabinetes arriba los gabinetes los gabinetes los aborillos las ventanas el pasillo tenemos el londre room pintado pintado aquí tenemos un cuarto el aire acondicionado ventanas paredes esa pared vamos aquí donde esta el closet vamos aquí donde esta el closet vamos a ponerlo con el baño vamos a ponerlo con el baño con el baño con el baño la bañera los espejos otro cuarto super clean vamos aquí vamos por el ultimo baño vamos por el ultimo baño vamos a ponerlo con el baño con el baño que es la luz la luz Bueno, ya está 100% limpio